¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva el balance del razón! ¡Fuera, fuera, fuera el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Que no queremos leyes idiotas! ¡Que no sepan gobernar lo que queremos! ¡Einclataremos el Estado sindical! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva el balance del razón! ¡Fuera, fuera, fuera el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Con la secuadra de José Antonio! ¡La que tiene que triunfar! ¡Y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical!